Muchos de los factores que me obligaron a hacer este cambio... Ya no te sentías cómodo en esa piel, o sea, ya no decías, ya soy yo, güey, o sea, ya la cruda de esas escenas, ya no... Pues mira, la fiesta me sigue gustando, o sea, es algo que no puedo negar, puedo ir a la fiesta, puedo pasármela bien, ya no me la paso tan bien como antes, o sea, ya ahora es como, no le entiendo tanto a la fiesta de ahora, como que de repente sí ya no me siento tan cómodo, pero sin embargo... Me pasa, te entiendo. Sí, 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 pero sin embargo si voy, me la paso bien, ¿no? Pero ya no le agarro el gusto como antes, sin embargo... Tienes otras prioridades, ¿no? Tengo otras prioridades, claro. Sí, yo te entiendo, güey, éramos los reyes de la fiesta. Yo vivía jueves, viernes, sábado en los antros, la mejor mesa, yo abría cadena, me sentía, sentía que eso era lo más chingón del mundo. Sentía que yo era un güey muy destacado por tener buena mesa en el antro y gastar muchas botellas. Hoy no me arrepiento para nada, me la pasé muy bien, pero sí digo, güey, de veras que cuando eres adolescente, tu mundo es tan chiquito, tus prioridades son tan pendejas. Claro. Que no sabes que hay más mundo que quieres producir y ahorita obviamente quiero hacer otras cosas, tocar vidas, contar un poco mi experiencia igual que la tuya y sentirme orgulloso de lo que hago. Claro, muy importante. Quiero amanecer fresco, disfrutar mi día, vivir mi vida y no crudo, güey, que me den hasta las 8 de la noche para levantarme. No sé si por ahí también te pesó la cruda. Sí, sí. Pues más que la cruda cambió mi horario. Yo era una persona que me despertaba a las 12 del día normalmente. Esa era mi vida a los 26 años, 27. Me despertaba a las 12, 1 de la tarde. A veces trabajaba, grababa y terminaba, no sé, a las 6, 7 de la noche. Y ya me estaba preparando para salir de fiesta miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Sabes? Y ya nada más lunes, martes, miércoles, a veces medio trabajaba. Pero así era mi vida y ese era mi horario. O sea, yo vivía de noche y de madrugada. Sí, cual Batman. Cual Batman. Solo de noche salías, güey.